¡Aquí va a pasar la hueva, para salir mi pecho! ¡Ay, el poema huevo, 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 huevo! ¡Aca de la ciudad, a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad. ¡Uuuuh, huevo, huevo! ¡Aquí va a quedar, a la camisera! ¡Y a los seguidos, que te lo graban! ¡Aquí va a quedar, a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad, que te deuda! ¡Aquí va a llegar, huevo, huevo, huevo! ¡Aca de la ciudad, a 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 la ciudad. ¡Y a los seguidos, que te lo graban! ¡Sí, que le gogan! ¡Y a los seguidos, que te lo graban! ¡Gracias! ¡Gracias!